Hoy Lili conocerá al resto del equipo de expertos. De la mano de ellos, definirán los últimos detalles de su cambio de estilo para empezar la transformación. Hola, Jorge. ¿Cómo estás? ¿Ya nos estamos? Hola, hola. ¿Cómo estamos? Bien, aquí. No sé si ya conozcan un poco la historia de nuestra primer concursante. Sí. Bueno, pues ya saben que es una historia como muy dura de vida y que ya se ha repuesto a todo. Sí, que nos gustaría como que renaciera. Sí, que pase por este proceso, que vea un gran cambio. Sobre todo un cambio como con luz, como volverla a reconocer como mujer, que se sienta sensual. Entonces es un cambio que sea como muy evidente, pero camuflajeado, ¿no? Práctico. Un poco, es que sea como lo más natural del mundo. O sea, ella tiene una vida súper rápida. O sea, digamos que no tiene mucho tiempo para dedicarse, para estar divina. Entonces tenemos que lograr que esté divina en pocos segundos. De pronto puede ser, tiene una piel súper bonita, tiene una piel muy bella. Sí. Entonces puede ser como que le rescatemos eso para que el maquillaje aprenda a maquillarse con tipsitos rápidos, que pueda estar como súper bonita en muy poquito tiempo, con muy poco maquillaje, pero que lo pueda hacer ella misma. Con pocas cosas. Sí, una piel muy jugosita, dejarle una piel muy jugosita. Abrirle el ojo, porque también creo que tiene un poco apagada la mirada, entonces un buen delineado. Y también algo que el maquillaje no le haga sentirse mucho mayor, porque por sí ya cree y se siente limitada. No puedo usar esto porque me siento, ya soy como señora y hasta uso la palabra de doña, que doña a los 31 años, no sientes, ¿no? Ok, pues en el cabello justamente vamos a manejarle algo natural, vamos a darle un poco de luz con un poco de reflejos para darle brillo y luz a su carita. En referente al corte, pues vamos a hacerle algo práctico que también ella pueda explotar la textura de su cabello. Oigan, pues vamos, ¿no? Nosotros a la ropa y ustedes a su set. Pues manos a la obra. Para empezar los cambios. Manos a la obra, ya vamos a comenzar. Ok, vale. Ahora sí, Lili, te presento a Javier de la Rosa, encargado del maquillaje. Hola, Javier. ¿Cómo estás, chiquita? Bien, gracias. Qué bueno, aquí, qué bueno, esperándote con ansias. Sí, y a Jorge Belén, encargado del peinado. Gracias. Ellos dos son los encargados de dejar guapísimas a todas las estrellas class que tú ves en los catálogos. Y hoy te van a hacer la transformación del estilo. ¿Qué les gustaría para Lili? Ahora que ya la conocen en persona, ¿qué les gustaría hacerle en maquillaje, en peinado? ¿Cómo se la imaginan? Bueno, ya hablamos un poquito con las editoras, entonces vamos a irnos hacia el look fresco, natural, vas a ver, pero va a haber un cambio radical, algo sencillo, pero radical. ¿Lo vas a ver ahorita del peinado? ¿Ahorita te va a decir, Jorge? Pues vamos a mantenerle su textura, vamos a manejar algo práctico para que ella también sola se lo pueda hacer y vamos a darle luz a su cabello para que también le dé más luz a su carita, en fin. Bueno, no quiero que nos den tantos adelantos porque queremos imaginarnos cómo va a quedar, pero te dejo en buenas manos, mi Lili, aquí voy a estar cerquita para apoyarte por cualquier cosa y te lo juro que estás en manos de los más expertos en México. No, yo lo sé, yo lo sé, gracias. Bienvenida. Suerte, chicos, los dejo. Sí, gracias.